una extraña rana alienígena la verdad en facebook la red social más famosa a nivel mundial y la más utilizada para compartir fotos y vídeos es habitual encontrar publicaciones que pueden resultar verdaderamente sorprendentes desde hace algunos años más precisamente desde el año 2020 se compartieron en esa red social las imágenes de una increíble criatura la cual aparentemente es una rana con una extraña apariencia que nos recuerda a los xenomorfos seres antropomórficos extraterrestres ficticios de la saga de las películas alien increíblemente las imágenes de la presunta rana alienígena causaron impacto en miles de internautas quienes en verdad creyeron que se trataba de un ser extraterrestre o bien una criatura creada en algún laboratorio con ingeniería genética si bien lo que vemos en las imágenes tiene la apariencia de un ser vivo déjame decirte que no es así en realidad se trata de sorprendentes las obras de arte creadas por el talentoso artista chino li chang chun del cual desafortunadamente no hay mucha información pues su cuenta de facebook fue eliminada y en su cuenta de instagram no encuentras ninguna publicación sin embargo al realizar una búsqueda en google con el nombre de li chang chun el buscador nos arroja las increíbles obras creadas por el mencionado artista de origen chino entre tantas cosas creadas por inteligencia artificial el trabajo de li chang chun es una obra de arte tangible verdaderamente increíble recuerda no creas todo lo que veas leas y escuches en la red de redes muchas gracias por ver el vídeo si fue de tu agrado por favor déjame un like compártelo y no te olvides suscribirte a mi canal muchas gracias por tu tiempo y por tu atención soy muy negrete hasta pronto